¡Te desapareceré en un instante! ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Tú eres capaz de detectarte? ¡No! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Es el ganador! ¡Gracias!